Las cuentas de los inectos por Oscar Ricardo Colorado Barriga El flamante ministro Bonilla le anuncia al país que habrá un recorte de 20 billones de pesos, una cifra similar a lo recaudado en la reforma tributaria y su excusa. Se equivocaron en la proyección de recaudo, tarea adelantada por el director de la diana. Otra lumbrera que, luego de incumplir sus funciones, fue premiado siendo nombrado ministro de comercio, industria y turismo en el plazo de Germán Humana, quien pese a ser miembro del terrorífico pacto histórico, se destacó por su mezcla y antirradicalismo. Este garrafal error impactará directamente los programas sociales de anteriores gobiernos, deslazará el crecimiento y mantenimiento de la valla vial, afectará el turismo, impactará la educación, sumirá en un caos la salud, congelará proyectos de vivienda, perjudicará la primera infancia, retrocederá el agro y debilitará la seguridad nacional por solo nombrar algunos de sus defectos. Este es otro ejemplo de la inectitud, improvisación y falta de dirección de este gobierno incapaz y el rechón quien, al unísono con sus áuricos, saldrá en un tono amenazante y vulgar a culpar a la gesta libertadora, el cambio climático, el avance de la derecha en Europa y, por supuesto, a Uribe. Los recortes se ejecutarán sin consideración alguna, castigando principalmente la población más vulnerable, y jamás mencionarán su espilparro de 2 billones en el Ministerio de la Igualdad, 1,5 billones de Olmeda, los casi 5 billones perdidos en el POMAC, la FID, Previsora y Ecopetrol, los 4,588 millones en Davos, Luisa, los más de 10 billones del Fondo de Estabilización de los Combustibles, 450 mil millones en las 28 giras internacionales del Gustavo Petro con extensas comitivas, convirtiéndolo en el presidente más viajero del mundo, o los 112 mil millones de la señora Verónica, que en sus paseos con sus sirvientes, sin dejar de mencionar que hoy, solo tiene 3 billones en caja, y el 10% de lo habituado. Bonilla, ¿dónde están los 28 millones faltantes? Dene, este es el gobierno más corrompido de la historia, a ellos no les importa perder 450 millones de dólares en exportaciones de carbón hidráulico, o haber enterrado los pueblos panamericanos. Su bandera es la corrupción, llenando los bolsillos de inescrupulosos como los de la comisión de acusaciones, y en represalia a quienes los denunciamos. Son capaces de los más grandes vejámenes, como el cruel y cobarde ataque, sufrido por Alejandro, hijo del señor coronel, Julio Hernández Mejía, con el objetivo de enviar un mensaje tipo mafia a su papá, y a todos sus detractores. En este gobiernito, lo único que mejora es el gasto público, la violencia, la corrupción, la improvisación, las amenazas y las mentiras del trastornado que hoy desgobierna, y que en este momento se encuentra en su periplo número 29 por Europa.